Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy María Liz y hoy les traigo un nuevo video con una linda manualidad navideña. En esta ocasión es esta decoración o este adorno de santa que lo realizamos con materiales súper económicos, además que es una idea muy fácil de hacer. Así que espero que tenéis conmigo a realizar esta manualidad navideña y sin más que decir vamos a comenzar con el tutorial. Para comenzar vamos a ubicar un cartón y sobre él vamos a dibujar la figura de un triángulo. Como ven el cartón que yo tenía era un poco fino así que recorté dos veces la misma silueta y las pegué para poder hacer esta figura un poco más gruesa. Ustedes pueden colocar tantas capas como quieran para que su pieza quede lo más firme y gruesa posible. Una vez teniéndolo lo siguiente va a ser forrar todos los pasos que voy a estar haciendo desde acá, desde un principio a fin de esta manualidad. No van a tener medidas exactas, esto lo voy a hacer en base a la figura que acabo de realizar así que no les tengo moldes o medidas. Eso ya dependerá del tamaño que ustedes quieran realizar su triángulo. Como pueden ver para la parte de abajo comencé colocando una cartulina, esta es cartulina sulfatada en color blanco que se las voy a estar poniendo en esta parte de la mitad del triángulo para abajo. Yo lo hice así porque luego en la parte de arriba voy a estar colocando el foami que va a ser el gorro por si ustedes quieren pueden forrar completamente el triángulo. Así que como les comenté aquí tengo el foami, así que calqué directamente del triángulo de cartón que tenemos hecho para poder realizar la silueta y que encaje perfectamente. Acá lo tengo así que lo iré pegando también. Y ahora lo siguiente que debemos hacer es sacar la pieza para lo que vendría siendo el rostro de Santa. Así que para esta opción también decidí ubicar foami y voy a estar haciendo un rectángulo de esta manera y voy a estar rellenando como el centro del triángulo. En mi caso no fueron más que unos 6 centímetros aproximadamente de grosor pero como les digo esto va a depender del tamaño de su triángulo. Ya teniendo la base de la silueta de Santa ahora será momento de decorar. Así que voy a comenzar con las piezas del sombrero. Para ello voy a necesitar hacer el pompón que va en la punta y voy a estar utilizando foami pero en esta ocasión escarchado. Así que aquí más o menos estoy haciendo la silueta de un círculo y luego lo voy a ir recortando haciendo picos de esta manera. No tiene que quedar perfecto. Así es como me ha quedado esta pieza y la voy a estar pegando en la parte superior. Ahora para la parte inferior del sombrero voy a estar haciendo una tira y la voy a ir recortando haciendo como medios círculos para darle más forma y que no quede tan plano. Esto también me va a ayudar para poder tapar la unión entre el sombrero y lo que vendrá siendo el rostro. Así que sencillamente voy a estar recortando tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba la misma figura y luego voy a medir, a recortar lo que sobra y a pegar esta pieza en medio de lo rojo y lo beige. Lo siguiente que debemos hacer será el bigote de santa. Por aquí tengo este foami con esta textura. No sé cómo se llama. Esto lo logré conseguir en un lugar donde venden materiales para que venden todo tipo de foami y me gustó la textura de este en particular. Así que me pareció buena opción utilizarlo para el bigote y utilizarlo para el bigote. Tengan en cuenta hacer el bigote un poco más grande que el triángulo para que las puntas del bigote puedan sobresalir. Ahora vamos a necesitar un trozo de este foami del mismo que hicimos el rostro para hacer un círculo para la nariz y algo así se debería ver. Pero antes de pegar voy a estar tomando un poco de sombras para poder ruborizar los cachetes de santa. Aquí estoy utilizando esta sombra que era rosada pero no se veía bien y como no tenía otro tipo de sombra en esos tonos decidí tomar este marcador que es a base de agua en color rosa y con este sí pude difuminar mucho mejor. Tengan en cuenta que este es a base de agua. Si van a hacer algo similar procuren probar en la superficie antes para ver si le va a funcionar o si no busquen otras opciones. Acá ya marqué bastante bien lo que vendría siendo los cachetes de santa y ahora voy a estar dibujando los ojos. Y para esto sí voy a estar utilizando un sharpie que estos sí son a base de alcohol de manera que no se pueda caer. Al principio hice los ojos como con dos puntitos pero luego los cambié. También le voy a colocar un poco de rubor a la nariz y con este marcador blanco que ven allí a la derecha luego le voy a estar poniendo unos puntitos de luz tanto a la nariz como a los cachetes y a los ojos. Ya casi estaríamos listos ahora solo falta darle los últimos detalles así que vamos a darle la vuelta y vamos a recortar en tela o en cartulina en el material que tengan. Y lo que haremos será realizar nuevamente el triángulo y lo vamos a estar pegando a la parte de atrás para tapar el cartón. También vamos a estar haciendo una pieza como un triángulo que nos va a servir de soporte para esta decoración en la parte de atrás tal cual como un portarretratos. Esta pieza también la voy a estar forrando con el mismo material y posteriormente la voy a estar pegando en la parte de atrás. Ya solo nos quedaría cubrir los laterales de nuestro triángulo y para ello voy a estar utilizando esta cartulina corrugada en color blanco escarchado. Voy a estar recortando en mi caso unas tiras de un centímetro de grosor y estas se las voy a estar pegando por todo el borde de nuestra pieza. Justo de esta manera Y listo, así quedaría forrado todo el borde y ahora sí ya por último le voy a pegar el soporte en la parte de atrás y estaría lista nuestra manualidad. Al final les cuento que vi que le faltaba un poco más de decoración al sombrero del Santa así que como último paso les coloqué frutos rojos con unas hojitas verdes en una esquina para decorar aún más y finalmente este sería el resultado. A mí me encantó esta idea me parece bastante original muy fácil de hacer con materiales muy fáciles de conseguir y me parece que es una muy buena manualidad que podemos recrear para vender. Si les gustó esta idea y quieren ver otros personajes recreados con esta misma temática déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gustó este video ya saben que me ayudarían muchísimo si le dan like, si lo comparten y por supuesto si se suscriben al canal. Por lo pronto yo debo de despedirme por el video de hoy espero que ustedes estén súper bien que Diosito me los bendiga muchísimo yo soy María Alice y nos veremos en un próximo video. Chao